muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes les damos la bienvenida a este cuarto día de transmisión del encuentro el chat educación mediante tecnología hoy jueves 20 de junio a las 2 con un minuto hora del centro de méxico nos recordamos que estamos en distintos usuarios y por lo tanto cada usuario tiene que ser su ajuste y que además estamos interactuando por el canal o por el grupo de telegram encuentro el chat y que además estamos usando la etiqueta la etiqueta el chat en twitter vemos estos son como las tres recurrentes que hemos estado ya usando usando en dentro de nuestro dentro de nuestro encuentro bien vamos a comenzar ya saben con la relatoria de lo que hemos estado lo que hemos estado este trabajando y este bueno lo primero es recordarles que estamos que estamos este interactuando a través de nuestro grupo en telegram el cual si me dan unos minutos lo intentaré buscar en mi plataforma que además no está acá pero si lo tengo aquí bien bueno les recuerdo que estamos interactuando a partir del canal de telegram y que en este momento está sucediendo algo interesante en el canal hoy por la mañana en las en las interacciones en las interacciones que tuvimos por al mediodía salió el comentario de la bienvenida a dos personas una persona una persona este una persona y un persona y entonces a partir de ahí comenzó toda una discusión sobre los los roles las maneras en que nos referimos a las personas y el punto es que pues no tenemos un consenso de cómo nos deberíamos de referir a nosotros mismos en nuestro canal y bueno para avisarles que tenemos abierto que tenemos abierto una una encuesta una encuesta en el mío en el propio canal la tendremos abierta en un rato más para saber si nos debemos de referir a nosotros mismos como camaradas o como compas si quieren enterarse más sobre sobre el contexto de la discusión y por qué ambas ambos vocablos bueno les invito a leer el canal el canal de chat así que si ustedes no tienen idea de qué me refiero se han perdido de algo importante cuando yo de repente volteé vi que ya había una a una luz de mensajes y que estos este pues estaban ya discutiendo seriamente sobre cómo debíamos de referirnos a una cosa u otra cosa les esté les les además les invito no uno a hacer presencia social ya vi que en el canal andan circulando ya las fotos por lo pronto de de la sede desde donde estamos transmitiendo de esto me sirve además para decirles que bueno este encuentro es gracias uno de la universidad nacional la autónoma de méxico en la facultad de estudios superiores y está cala y particularmente al proyecto investigación secuativa y al grupo chat que es lo que nos ha pertenido tener las condiciones tecnológicas para poder transmitir el día de hoy y el resto de los días y las fotos que están viendo en redes sociales sobre todo en el canal de chat bueno son todos los colaboradores ya conocen el grupo el grupo que este que nos da soporte y todos nuestros becarios no que ya vi que andan sacamos de selfies al por mayor y mandándolas en el en el en el canal del encuentro bien les recuerdo que para no estar aquí de mero lic o sus opiniones y comentarios respecto a lo que estuvimos este trabajando el día de ayer y hoy por la mañana son son importantes entonces ya vi que andan por ahí este petros griselda cristina víctor josé manuel jesse en fin he estado viendo que ya hay este bastantes participaciones de 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 este de nuestros participantes o una cosa que a mí me gustaría comentar antes de comenzar a entrar en materia respecto a lo que estuvimos discutiendo el día de ayer es hablar un poco de telegram no y porque si bien ya lo hemos estado usando y además hablando de manera tangencial me gustaría me gustaría que que nos detuviéramos en esto uno no porque sea el mejor cliente de mensajería que conocemos sino creemos que telegram en este punto representa un punto medio entre las mensajerías abiertas preocupadas por sus usuarios y las mensajerías usuables es decir si bien como ustedes habrán leído ya en nuestro en nuestro canal hay otras opciones no de hecho el primer día hablábamos de irc como una opción casi del paleolítico muy buena no en realidad telegram representa este punto intermedio en donde tienes una serie de estándares que te permiten interoperar con él y comunicarlo con otras cosas y una aplicación que es lo suficientemente que es lo suficientemente amable para para este que es lo suficientemente que es lo suficientemente amable para poder interactuar para poder interactuar con ella y tener un cliente esto es muy importante porque al nosotros al promover un encuentro de este estilo no necesitamos algo en que comunicarnos que sea portable yo les comentaba el día de ayer que para nosotros es muy muy importante la conversación no creemos que a partir de ella se van detonando una serie de mecanismos que son importantes para el arreglo disciplinar que quiero decir que toda disciplina en realidad se reúne a partir de la conversación y por lo tanto el tipo de conversación y el tipo de aplicaciones que hay van de van delimitando esa conversación entonces telegram representa es un punto medio en donde si bien no es si es privativa pero no es tan privativa como el whatsapp si nos permite tener una salida en la cual se puede interoperar por ejemplo algo que nos gusta es esto que no tenemos que dar el número de teléfono si ustedes se fijan pues en realidad no hemos intercambiado teléfonos solamente te enteras del teléfono de aquel que ya tienes en agenda y por lo tanto este puedes usar alias para compartirlo este es uno de los ejes el otro que yo les recomendaría usar en el caso de los que están usando computadoras de escritorio es instalar el cliente para la computadora es decir pues un cliente que funciona no si bien se registran con su celular pues este cliente les permite darle seguimiento de en su computadora personal o bien también tienen su opción web igual que la otra no y como además sabrán habrán visto este pues tenemos la opción de este bueno también tiene su opción web no como en la otra aplicación y creemos que esto digamos le da la flexibilidad suficiente para poderlo usar entonces les invitamos a les invitamos a usarlo no solamente en este momento sino en otras cosas tiene otras propiedades que además a mí particularmente me agradan uno uno que es este que puedes abrir canales privados y temporales con las personas que tienes en tu libreta de direcciones y que además se autodestruyen ¿no? y sobre todo que te avisa en estos canales no en los canales normales sino en estos canales te avisa si alguien ha sacado una captura de pantalla entonces que no suceda lo mismo que sucede en el otro cliente ¿no? en donde todo mundo anda saque y saque capturas de pantalla ¿no? pasándoles al vecino y chismoseanos sobre lo que estuvieran haciendo entonces si a ustedes les preocupa sus conversaciones ¿no? particularmente algunas que consideran sensibles entonces abran un canal un canal de estos seguros pónganle una temporalidad y pues eso úsenlo de la manera que ustedes crean más conveniente ¿no? repito no es que sea la mejor aplicación solamente solamente nos parece que de las usables o sea de las que son más fáciles de usar y de apropiarse es una buena opción bueno dado este este comercial ¿no? a la apertura de las aplicaciones podríamos entrar en materia por ejemplo hablando pues esto es un congreso de mediación tecnológica y por eso ¿no? creemos conveniente ir enfatizando en este tipo de modelamientos de hecho la sesión del día de hoy pues tratará de eso de la mediación tecnológica nuestra nuestra primera ponencia nuestra primera ponencia sucederá ya a las dos y media entonces ahorita estamos en los avisos de la jornada de aquí de aquí de ya son las 2.11 hora local bueno pues todavía nos faltan 19 minutos de conversación y de avisos pero bueno a partir de las dos y media hora del centro de México y hasta las 3 tendremos la conferencia conocimientos y actividades del docente en entornos medios por tecnología y los ponentes serán Diana Natalia y Rosa del Carmen Flores posteriormente lo que vamos a tener de 3 a 3 y media es la ponencia articulación intercátedra mediada por tecnologías de Carmen Mónica y de Carmen Mónica y de Lidia Gabriela que son nuestros ponentes posteriormente de 3 y media a 4 a 4 de la tarde tendremos brecha generacional en la enseñanza superior mito realidad a cargo de Juan Pablo Hernández finalmente de 4 a 4 y media tendremos ave aula virtual equilucua no sé si bien de César Mendoza y posteriormente tendremos de 4 y media a 5 pm docencia universitaria inclusión de nuevas tecnologías en la enseñanza a cargo de Lidia Gabriela de Lidia Gabriela para finalmente terminar ya saben con nuestra charla con nuestra charla horizontal ya saben el mecanismo el mecanismo es en realidad muy simple los organizadores de este encuentro nos sentamos aquí a cuadro y comenzamos a retomar las participaciones las temáticas las opiniones que fuimos observando durante la jornada y estaremos interactuando con ustedes a partir del a partir de del canal de entonces lo que les invitamos es a eso ¿no? este a a irnos dando comentarios en nuestro canal para ir teniendo tema de conversación bien veo que ya también se añadió no me acuerdo hasta donde me quedé pero veo que está Jesús Peralta Enrique Griselda Miriam Zaira otra vez Víctor otra vez Petros ¿no? En fin me da me da me da gusto que esta vez tengamos mucha actividad parece ser que el día de hoy todo mundo vio que se trataba de certificaciones y decidieron dar la vuelta y decir no, no esa clase de mediación no me gusta y este pero el día de hoy veo que está nutrido también entró Lidia bien les recuerdo nuevamente si tienen algún comentario que hacernos previo a la jornada pues estamos leyendo leyendo el canal y si no a mí me gustaría ir retomando bueno les recuerdo que que simultáneamente a estas estamos usando el mismo canal de transmisión y que entre entre ponencias estaremos haciendo una pausa para hacer las pruebas técnicas y las pruebas de audio de nuestros ponentes y nuestras este y nuestros de nuestros participantes y que este entonces que tengan un poco de paciencia también les pedimos como yo lo hace comúnmente que nos vayan dando retroalimentación sobre los temas que vamos acordando en el canal sobre todo si hay video si hay audio si se va cortando y bueno además les voy adelantando que el día de mañana la nuestro centro de comando tendrá que irse distribuyendo ya ya lo verán el el día de mañana cuando comencemos la jornada y bueno vamos a retomar el día de ayer lo que estuvimos lo que estuvimos conversando fue sobre las certificaciones en distintos gradientes o sea se hablaron desde certificaciones tecnológicas como las que suceden en el ámbito como las de Cisco es decir certificaciones para usar dispositivos tecnológicos de una empresa en particular hasta otro tipo de certificaciones como las las universidades a sus estudiantes entonces aquí hubo toda una una discusión muy intensa debido a que estamos haciendo otras disciplinas es decir estamos en un eje común en un encuentro que en realidad reúne a distintas áreas disciplinares y entonces a algunos les parece natural hablar de certificaciones Cisco frente a otros les parece muy extraño este idea de que una empresa certifique sobre una serie de nociones lo que estuvimos discutiendo durante todo el transcurso del día fue en eso es decir quién quién es quién es quién certifica cómo se certifica cómo es que se deberían desde cómo es que se deberían de validar los conocimientos inclusive en estas áreas de eje tecnológico además cómo es que vamos aprendiendo cómo es que esto moviliza los conocimientos y sobre todo qué nos valía por ejemplo yo recuerdo que el día de ayer Víctor nos estaba diciendo que en en nuestro canal en donde está nos decía que su universidad estaba entrando junto con otras universidades a las certificaciones y yo le decía que me parecía curioso esta idea de que una universidad certificara sus propios egresados y eso ya sucede con la emisión de títulos entonces una condición mínima para poder certificar es que no fuera el mismo agrupamiento el que otorga la certificación al grupo que forma de tal manera que en lo general pues una certificación una certificación siempre sucede siempre sucede de otro grupo hacia un grupo en particular pero en donde no se tiene en donde no se tiene este injerencia ¿no? es decir se requiere un cierto tipo de neutralidad para poderlo hacer bueno como ustedes verán a cuadro ya van llegando nuestras ponentes del día les recuerdo ¿no? que estamos todavía en la sesión introductoria previo a la previo a la jornada algo me dice mi este mi micrófono ya este algo aquí me dice mi apuntador ¿no? nada más que no es este no es digital sino es de voz a voz ¿no? que han de verificando algunos de los criterios de las personas que van entrando bueno les decía van a estar notando que se van sumando a algunas de nuestras ponentes a nuestras ponentes les pido paciencia ya haremos las pruebas las pruebas de audio en cuanto terminamos esta charla introductoria tan solo me faltan 10 minutos más este más de conversación inicial les les repito que estamos usando dos canales por si quieren sumarse uno es un canal en telegram un mensajero un mensajero con características específicas ¿no? que hemos estado este usando y probando durante este encuentro y el otro hemos estado o estamos usando la etiqueta el chat dentro de twitter ¿no? de esta manera estaremos interactuando nosotros nos encargamos de de este de leer la línea temporal de de ambos sistemitas y se las vamos presentando bueno regresamos al punto de las certificaciones entonces estábamos en esta estábamos en esta delimitación ¿no? de que el día de ayer una parte nos planteaban certificaciones de carácter tecnólogo y que a ellos les parece lo más natural aunque sí recuerdo que algunos de nuestros participantes en particular Petros lo que lo que nos decía es que él opinaba que en realidad las certificaciones de carácter tecnológico son promovidas en el entorno pero no necesariamente son demandadas y esto nos llevaba nos llevaba a la idea de que pues no en todas las disciplinas se exige la formación académica y por ejemplo eso sí me gustaría leerlo particularmente los que están en otras latitudes en el caso de la docencia es un buen ejemplo en el ser docente ojo no digo que no suceda sucede de hecho hay instituciones que lo enfatizan mucho pero en lo general la docencia universitaria por ejemplo pues no hay un énfasis de formación tan estricto como lo que sucede en la docencia de nivel básico es decir mientras institucionalmente hay todo un énfasis y una estructura para formar a nuestros docentes de nivel básico en la docencia universitaria en tanto que se da por hecho que fueron colegas que pasaron que pasaron por una línea de formación no se enfatiza tanto la formación repito porque ya había algunas reacciones es decir si lo comparamos con la formación de docentes en educación básica hay una distancia diametral inclusive si lo vamos deconstruyendo y vamos viendo hacia el pasado veremos que muchos de los viejos docentes en realidad nunca tomaron cursos de formación que aprendieron a ser docentes a partir de la interacción con sus grupos y la interacción les fue moldeando les fue moldeando les fue moldeando los mecanismos a partir de los cuales pues tomaron la experiencia yo no sé qué opinión tengan de este tipo de elementos podríamos encontrar otro tipo de prácticas de prácticas disciplinares en donde la formación no necesariamente se da en los espacios universitarios por ejemplo ser programador pues bueno yo conozco muchos muy buenos programadores de distintos estratos es decir y con distintas edades que pues no han cursado una licenciatura de y ustedes pongan ahí informática administración mecatrónica y todas estas relacionadas con la tecnología sino que se que se fueron formando pues a partir de la curiosidad la interacción con grupos en línea y simplemente la experiencia directa e inclusive por ejemplo yo en algún punto de la vida tuve que decidir si dedicarme a la psicología educativa o dedicarme a la programación por una cosa muy simple me gustaba programar sabía programar en más de un idioma y era algo que disfrutaba mucho pero yo no quería vivir de eso y sin embargo ofrecían trabajo de eso entonces podría haber sido una opción yo no la tomé en particular pero conozco a muchos colegas que la tomaron simplemente porque habían generado las competencias y supongo que así podríamos podríamos ir encontrando algunas otras disciplinas en donde tener estudios formales de algo no es un requisito para emplearse en eso ustedes tendrán que este ustedes tendrían alguna otra idea alguna otra idea de qué disciplinas de qué disciplinas son las que pues no requieren de este tipo de certificaciones por ejemplo ya acá en el chat nos dice Saera ¿no? que ahora me puedo dedicar a ser locutor sí y no porque para este tipo de espacio pues no hay no se requiere un tipo de licencia pero si nosotros hiciéramos una una implementación y lo sacáramos a las ondas radiales ahí sí ya gobernación me exigiría que tome mi curso ojo no necesariamente una licenciatura de comunicación pero que sí me certifique y tome mi curso de locución y me acredite como locutor autorizado por el país para poder hacerlo ¿no? bueno le damos la bienvenida a Carlos Vilchis en el canal ¿no? ah me dice Víctor que ya no se necesita licencia muy bien muy bien entonces le haré caso a Saera y este y me dedicaré a la locución muy bien entonces Víctor ¿por cuál vota? este ok aquí ya andan dialogándose y echándose flores entre una cosa y otra está muy bien pero les aseguro que hay hay disciplinas ¿no? que aún viven viven digamos en este espacio ¿no? en donde tener un título y muy probablemente una cédula no es una condición suficiente hay unas en donde se requiere por ejemplo yo siempre he pensado ¿no? que si uno va a ir al cardiólogo o algo por el estilo pues más vale que esté certificado de menos para que sepa cuáles son las contraindicaciones de los últimos medicamentos que nos dan comúnmente para poner para poner un este un ejemplo así de donde pues todo el mundo estaríamos de acuerdo en que en que la certificación es una es una condición necesaria ¿no? les pregunto ustedes ¿ubican además de la programación este otra disciplina en las cuales ubiquen que no es necesario tener una licencia es decir ser licenciado como diríamos localmente para eso o bien este o donde ustedes consideran que hay mayor control por ejemplo hace poco yo leía que en España se cocinaba no sé si se aprobó la verdad no le di seguimiento pero se aprobaba una propuesta de ley en donde se abordaba que para poder vivir de la programación se requería estar certificando y bueno este aquí digamos ya tengo ruido ambiental así que este les pido a mis colegues que este que este que nada más me hagan señas y cosas por el estilo bien en fin lo que yo lo que yo quería plantear es que el día ayer estuvimos discutiendo ampliamente sobre sobre las certificaciones y esto entonces puso de realce pues como como están las diferencias disciplinares y además las diferencias entre países porque el día de ayer tuvimos presentaciones de Colombia de Argentina y de México al menos en las que recuerdo y si había una diferencia diametral en el estado que guardan las certificaciones disciplinares para cada campo bien ya nos faltan cuatro minutos para comenzar nuestra transmisión entonces voy a hacer una pausa voy a hacer una pausa y comenzaremos a hacer las pruebas de sonido para ir sumando a nuestros conferencistas entonces nada más añado Petros nos dice que no se requiere para la preparación de alimentos le damos la bienvenida a Carlos y Jesús nos dice que él conoce algunos casos que practica en la psicología clínica y que no necesariamente tiene una licencia para elaborar bueno si es en el distrito en la ciudad de México ya los puedes acusar eso sí ya ya comienza a delimitar un delito por fortuna en este país comienza a avanzar la civilidad y ya se requeriría una licencia para hacer ese tipo de prácticas aunque no en el país pero supongo que en otros países la psicología sí está normada como sucede al menos ubico en España bueno les comentaba vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos comenzaremos posteriormente a hacer las pruebas de audio entonces no se vayan quédense en el canal y comenzamos la jornada del día de hoy nuevamente les damos la bienvenida a nombre del proyecto de investigación psicoeducativa y del grupo chat bueno comenzaremos los trabajos del día de hoy muy buenas tardes gracias